En relación con el coste total de la campaña, el Partido Socialista ha planteado reducir un 30% en relación a lo gastado la última vez. Es verdad que hay algunos partidos que plantean un techo sobre lo gastado la última vez, un recorte, y otros lo que plantean es un recorte sobre el techo total de gasto, el límite que establece la ley. Salvando alguna cuestión, algún argumento que he escuchado de partidos nacionalistas, que es verdad, tienen un censo concreto porque se presentan solo en algunas provincias, creo que para los partidos de ámbito nacional, para todos ellos, tiene mucho más sentido el compromiso real, de recorte real de gasto, que no sobre un techo que ningún partido alcanza. Pero en todo caso, esta será una cuestión que tengamos que discutir e intentar llegar a un acuerdo. Desde luego, aclaro, informo y adquiero el compromiso público de que el Partido Socialista, todas las medidas que ha propuesto, se llegue o no se llegue a un acuerdo, las va a poner en marcha. Yo espero que pueda haber un acuerdo, pero en todo caso, si no hay un acuerdo, en todo aquello que se ha comprometido el PSOE, lo va a llevar a cabo, incluso donde haya discrepancia, lo va a llevar a cabo. Por lo tanto, el Partido Socialista ya ha planteado que va a hacer una campaña reduciendo el 30% del gasto en relación con la anterior campaña. Por cierto, y para que no haya ninguna interpretación, ya les informo que en el caso del Partido Socialista, coger el techo de gasto o coger la última campaña viene a ser lo mismo, porque al final va a ser el coste el mismo de la campaña, pero entendemos que es mucho más justo, es mucho más real reducir sobre el gasto que de verdad se produjo en la anterior campaña. Segunda cuestión, en relación con el mailing, el Partido Socialista entiende que es un derecho de los ciudadanos, entiende que todos los partidos, y espero que ninguno con la boca pequeña, defiende la participación, defiende el derecho al voto y defiende la mayor participación posible, y entendemos que el mailing es una herramienta que está garantizada por la ley y que busca este objetivo. Yo diría que en relación con el mailing, aunque espero que podamos llegar a un acuerdo, hay básicamente tres posiciones. La de los que plantean que haya un mailing conjunto, donde algunos creemos que hay dudas sobre la legalidad, porque quien envía el mailing no es la Administración, sino los partidos que luego reciben una subvención por el mailing. Incluso hoy hemos conocido una experiencia que quiero estudiar en profundidad, porque parece que ya en Cataluña hubo un acuerdo en el Parlamento entre todos los partidos para hacer un envío conjunto, y cuando luego la Administración se puso a hacerlo, descubrió que era más caro el conjunto que por separado, quiero analizarlo, se ha dicho en la reunión de hoy. Hay una segunda posición, que es la de que los que plantean, y en este caso básicamente el PP, que todo siga igual, que se haga el mailing igual con el mismo coste, y hay quienes planteamos que se haga el mailing por separado, pero reduciendo el coste, porque es posible reducir el coste del mailing, que es verdad, decía el señor Maillo, tiene razón, ya se redujo de 0,22 a 0,18, al menos en el Partido Socialista entendemos que se puede reducir a 0,15, y por lo tanto adquirimos el compromiso de mantener el mailing, pero recortar el gasto en el mailing. Por lo tanto, gasto global, mailing, tercer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con toda la publicidad en el exterior. Se han dado argumentos hoy sobre lo que es o lo que no es exterior, el SOI ha adquirido un compromiso de eliminar toda la publicidad exterior, y cuando digo toda la publicidad exterior, digo toda la publicidad exterior. Eso quiere decir soportes pagados, es decir, lo que ustedes ven, las vallas, los autobuses, las paradas de autobús, eso incluye también soportes que no son pagados, que es, por ejemplo, las banderolas que ponen los ayuntamientos a disposición de los partidos, que no tienen coste para contratar, pero sí las tienen para producir, porque hay que producir miles de banderolas, y por lo tanto el SOE adquiere ese compromiso de suprimir toda la publicidad exterior, que tiene un coste para los partidos. Entonces, tres compromisos claros del SOE, entiendo que hay un acuerdo mayoritario sobre reducir el coste general de la campaña, insisto, con la discrepancia de si recortar techo o recortar gasto real, con la discrepancia de cómo hacer el mailing, y con la discrepancia, yo creo que menor y técnica, sobre cómo suprimir la publicidad exterior. Hay una semana para volver a vernos, yo entiendo que va a haber acuerdos, y en todo caso, permítanme que me refiera a otro asunto que también flotaba en el aire en la reunión de hoy, y que no era objeto de la reunión, porque en este país hay libertad de prensa, y son los medios los que organizan los debates, y no son los partidos los que dicen cómo tienen que ser los debates, tienen que ser los medios de comunicación, y por cierto, informo ya de que el Partido Socialista ha recibido ya seis peticiones de debates a cuatro, he hecho así, pero son seis, seis peticiones de debates a cuatro ya, por tanto, hay una petición real, hay una demanda real por parte del medio de comunicación, que desde luego el Partido Socialista piensa atender. Ya hubo una campaña hace poco tiempo, donde fuimos un debate a tres, con el atril vacío del señor Rajoy, fuimos un debate a cuatro, donde la señora Soraya Sáenz de Santa María vino en el lugar del señor Rajoy, fuimos un debate a dos con el señor Rajoy, y yo creo que ha llegado el momento de sacar al señor Rajoy de la cueva, de la cueva en la que se pasó toda la campaña electoral, no queriendo debatir con el resto de formaciones políticas, de la cueva en la que se ha metido después del 20D también, sin comparecer y sin ni siquiera recibir el encargo del rey. Ha llegado la hora de sacar al señor Rajoy de la cueva, a que dé la cara y a que debata con todos. España hoy es más plural, hay más partidos en el Parlamento, y por lo tanto hay que hacer debates a cuatro, a cinco si Izquierda Unida no fuera con Podemos, pero a cuatro en todo caso si hay coalición, con los cuatro principales candidatos, que es lo que están pidiendo, por cierto, los medios de comunicación, lo que no excluye la celebración de otro tipo de debates, pero vamos a exigirle al señor Rajoy, basta ya de pantomimas, basta de atriles vacíos, basta de mandar a Soraya, basta de plantear otro tipo de debates, entonces hay una petición real de la sociedad expresada a través de los medios de comunicación para que haya debates a cuatro y el Partido Socialista, y desde luego su candidato, acudirá a todos los debates que se programen con los cuatro candidatos, que es lo que están pidiendo los medios de comunicación. De hecho, y para hacerlo posible, espero que ya hoy mismo, a partir de hoy, mañana, podamos hablar con el resto de formaciones, porque no era objeto de esta reunión, empezando por el PP, para aclarar a qué debate va a acudir el señor Rajoy y poder cerrar, porque seguramente, ya digo que llevamos seis y llegarán más, claro, lo que no puede haber son diez debates a cuatro, por lo tanto, habrá que ordenar, habrá que hablar con el resto de partidos y básicamente con el PP, para que no se repita la historia y para que se garanticen esos debates a cuatro, donde Pedro Sánchez, desde luego, estará, para contrastar con todos y, sobre todo, con quien es nuestro principal rival, que es Mariano Rajoy. Nada más, es a disposición. Sí, le quería preguntar por otro asunto. Ha dimitido el alcalde de Alcalá de Guadaira, imputado por corrupción. Quería saber si damos por hecho de que no va a volver a repetir en las listas. Sinceramente, lo desconozco a usted. No, salgo de la reunión ahora y no he visto la noticia. Sí, sobre los debates. Ha dicho que tiene ya seis peticiones. Luego ha comentado que el señor Sánchez acudirá a todos, pero luego ha dicho que habrá que ordenarlo. ¿Todos? O que no puede ir usted, ha dicho, a diez, o a catorce, o a doce, a diez. Todos, relativamente. Yo por eso siempre he dicho, Anabel. Sí, y después, perdón, sobre la negociación para la reducción del coste. ¿No se podría deducir en un primer momento que hay, parece que un acuerdo básico más bien entre PP y PSOE y se diferencia del resto? Me ha parecido que por las discrepancias y las coincidencias, pero me saca usted del error si es equivocado. Gracias. Bueno, para empezar, ya le he dicho que el Partido Popular plantea mantener el coste del mail-in y el PSOE plantea reducirlo para empezar a hablar. Por lo tanto, claro que no hay... ¿Pero un papel peor? ¿Pero un peor papel? Yo, yo, ¿no? Mire, ya lo que me falta es hacerme experto en mail-in, pero de luego los que trabajan en eso lo que me dicen es que se puede reducir el coste. Son cuestiones muy técnicas. A lo mejor en vez del mail-in ser multicolor tiene que ser a dos tintas. Ya ahí no puedo entrar, Anabel. Pero nos dicen que se puede hacer y por lo tanto nuestro planteamiento es hacerlo. En relación con los debates, respondiendo a la pregunta, Anabel, han llegado cuatro y si llegaran diez, diez. Si van todos, iremos a los debates. Por supuesto que sí. Lo que no vamos a hacer otra vez... Seis. Seis. Bueno, puedo hacer. Si quieren los cito. Lo que pasa es que espero no dejarme a nadie, pero de luego que yo sepa... ¿No los cito? Los cito. Que yo sepa, que yo sepa. Puedo dejarme a alguien y pido disculpas a algún medio si me lo dejo. Pero que yo sepa lo han pedido el país, el ABC, a Tres Media. Tengo entendido que lo pide Mediaset también. Lo ha pedido a Carlos III, que lo pidió la otra vez también. Llevo cinco y me falta uno. Televisión Española, en efecto. Seis. Pleno al quince. Y seguro que saldrá alguno más. Por lo tanto, yo siempre he intentado explicar, creo que es importante hacer pedagogía, en este país los debates no los organizan los partidos, los organizan los medios. Este es un país libre, con pluralismo informativo. Entonces, responde a la libertad de la prensa programar los debates que quiere hacer. Es más, hay una limitación legal, porque sabe usted que la ley electoral diferencia a los medios públicos de los medios privados. Los medios públicos tienen unas obligaciones que no tienen los medios privados. Anto cualquier televisión, radio, periódico o medio digital, es muy libre de querer organizar dos, tres, cuatro o veinte debates. A dos, a tres, a ocho o a diez. Son los medios los que tienen la libertad y yo defiendo la libertad de los medios para plantear esos debates. Lo que sí le digo es que ya hemos visto una pantomima del señor Rajoy que tanto habla de pantomimas donde una vez dejó la silla del país vacía. Otra vez fue a tres media Soraya Sáenz-Santa María en su lugar y finalmente aceptó solo un cara a cara. Y lo que estoy constatando es una demanda de la sociedad a través de ustedes, de los medios de comunicación para que se produzca el debate a cuatro. Que yo creo que es un derecho de los ciudadanos contrastar entre las cuatro principales formaciones políticas. Y le digo, ¿cuál es nuestra voluntad? Todos los que haga falta. Todos los que haga falta. La campaña es corta, va a ser más corta que en otras ocasiones. Si el señor Rajoy y el señor Iglesias y el señor Rivera quieren hacemos 15, si hace falta. Todos los que pidan los medios. Pero hay que ponerse de acuerdo, evidentemente. Lo entenderá usted. Entonces, lo que sí digo es que lo que no vamos a consentir otra vez son los vericuetos del señor Rajoy para volver a escaparse de los debates. Eso no. Por lo tanto, le vamos a exigir desde luego del Partido Socialista y entiendo que también lo van a hacer seguro el resto de formaciones políticas y también los medios que el señor Rajoy dé la cara y que aparezcan en ese debate a cuatro y se contraste con el resto de candidatos. Sí, por un lado me gustaría saber cuando dice que vayan todos, que Pedro Sánchez tira si van todos, me gustaría saber si ya tienen claro que en el caso de que Mariano Rajoy no esté, si Pedro Sánchez va a acudir como en la anterior ocasión. Y por otro lado me gustaría conocer su opinión sobre el relevo en la alcaldía de Granada esta mañana que el Partido Socialista con un acuerdo con Ciudadanos ha hecho efectiva la moción de censura. Pues ojalá el señor Iglesias se hubiera fijado un poquito más en Granada porque parece que sí era posible, parece que sí era posible poner de acuerdo a Podemos y a Ciudadanos para tener un gobierno de cambio, cosa que hasta el momento ha negado siempre el señor Iglesias porque todo el problema era el veto a Ciudadanos porque era una fuerza de derechas y en Granada ha sido posible. Claro que ha sido posible, por supuesto, cuando hay voluntad de hacer un gobierno de cambio se pone en marcha. Por lo tanto, lamento que el señor Iglesias no haya tomado nota o no haya practicado en España lo que ha practicado Podemos en Granada que es poner en marcha un gobierno de cambio y el argumento de Granada cuál era la corrupción y a nivel nacional y corrupción del señor Rajoy y del Partido Popular yo creo que se cae por su peso la justificación del señor Rivera o a lo mejor es que Ciudadanos en Granada no es de derechas y en el resto de España sí, puede ser, no lo sé. En relación con la otra pregunta ya le he dicho en más de una ocasión, el Partido Socialista va a acudir a todos los debates. Mire, el recorte sobre toda la campaña va en el gasto global porque si ya le digo que el PSOE tiene la voluntad de recortar un 30% del gasto global evidentemente eso no es solo exterior eso incluye la organización de actos etcétera, etcétera. Por supuesto que sí que el PSOE va a recortar no solo en el mailing o en las vallas sino también en actos públicos etcétera, etcétera. Si no, no sería posible el recorte del 30%. Para exigirle al señor Rajoy y yo creo que hay una demanda social para que acuda y no hágalo de la otra vez a la calle lo que no podemos empezar es por aceptar debates donde no está el señor Rajoy. Lo va a entender usted. Es más, lo que los españoles han visto ha sido debatiendo a Albert Rivera a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez a los tres incluso a los dos han visto debatiendo a los tres con Soraya han visto debatiendo a Rajoy con Pedro Sánchez pero no han visto debatiendo nunca a los cuatro que es lo que por cierto están pidiendo ustedes los medios de comunicación ustedes no han pedido un debate a tres ni a dos ni a uno con otro de nacionalista es decir, ustedes han pedido debate a cuatro son los medios en este país hay libertad de prensa yo creo que hay que atender la petición que a través suya hay la demanda social de que se produzca ese debate a cuatro entenderá usted que la mejor forma de garantizar que haya ese debate a cuatro es no empezar por aceptar un debate donde no está el señor Rajoy cosa que por cierto me parece de sentido común por parte de todos porque ya se ha visto el debate a dos a tres a cuatro a cuatro sin Rajoy hay que ver los españoles se merecen y tienen derecho a ver un debate a cuatro que por cierto es lo que están pidiendo ustedes y es lo que vamos a exigir insisto, uno o dos o tres los que haga falta a cuatro venga, muchas gracias